Cada domingo último de mes, la Clínica de la Vista del Club de Leones realiza jornadas médicas gratuitas en las que practica entre 80 y 100 exámenes optométricos en promedio, mismos que se otorgan a las personas que en verdad los necesitan, informó Rosalba Ahumada Fierro, contadora de este organismo de asistencia social. En estas jornadas se les hace una revisión, fondo de ojo se le llama, contamos con optometristas, y les hacen un estudio, un fondo de ojo, si ellos ven algún problema más, son enviados con el médico oftalmólogo entre semana aquí en la clínica. Ese es el servicio que tenemos en las jornadas, también hacemos la prueba del diabetes, la toma de presión, es esto porque va muy relacionado con la vista. Agregó que si no son detectados a tiempo, las afectaciones al órgano de la visión van desde una retinopatía diabética hasta un glaucoma, por lo que es importante que por lo menos dos veces al año se practique la prueba de diabetes. Ayudar a la población a prevenir problemas visuales y sin ningún costo en cuanto a la consulta y al examen de la prueba de la diabetes. Rosalba Ahumada indicó que estas jornadas las desarrollan en domingo para que puedan ser atendidas las personas que trabajan durante la semana, donde los estudios son gratuitos y solo entre semana los pacientes con una cuota de recuperación de tan solo 50 pesos que se destinan para cubrir el expediente. Yo quiero agradecer a las personas que vienen, que nos acompañan, la paciencia que nos tienen porque son muchos, entonces hay personas que sí tardan un poquito para ser atendidos, pero nosotros buscamos atenderlos de la mejor manera, que ellos se vayan contentos. Añadió que de lunes a viernes los servicios están a disposición desde las 8 a las 17 horas y los sábados de 9 a 1 de la tarde, así que quienes requieran de la asistencia médica basta con recubrir a la calle Océano Índico 1840, casi esquina con París, en el fraccionamiento Prado del Tepeyac, lugar donde se ubica la clínica de la vista del Club de Leones. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó Fernando Navarro, Las Noticias.